Disney XD presenta el mes con más fuerza de la galaxia. ¿Necesitas algunas pistas? Sí, señor. Nada. 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 No. Nada. Nada. Ya he dicho que no. Nada. Nada. Y... Nada. Todo mi imperio está circulado por tarugos incompetentes. Diciembre, el mes Star Wars es... Curada astuta, sin duda. Ponte en modo Jedi. ¡Dale, Chuy! De lunes a viernes desde las 12 y cuarto de la mañana en Disney XD. Entendido.